¿Qué es David Calle? Yo pienso que las academias no servían para nada, pero yo conocí a un profe que se llamaba Pedro, que era fantástico, y me hizo hacer 500.000 integrales, 300.000 derivadas, y me dijo sobre todo que se me ponían las piras y me esforzaba, prácticamente cualquier cosa que quisiera conseguir, podría conseguirlo. Pero arranca el curso hace 7 años y descubro que la mitad de mis chavales de la academia se han borrado todos. Hostias, tan mal lo he hecho el año pasado, tan mal les ha ido para que se hayan borrado, llamo a sus padres y me dicen, no, David, no te preocupes, no lo hacías tan mal. El problema es que nos hemos quedado en el paro yo o mi mujer y no podemos apuntar al niño a la academia. Y digo, ¿y qué hago? Pues voy a grabar vídeos. Voy a grabar vídeos, me voy a poner las pilas y a todos los chavales que no pueden venir a la academia, con los que llevo luchando desde hace 3 o 4 años y a los que no quería dejar abandonados, los sigo ayudando poco a poco, con los mismos deberes que me traigan los compañeros que sí se lo pueden permitir. El caso es que empiezo a tener visitas, 10, 100, 500, guau, qué guay. De repente me llega un comentario de una chica, no se me olvidara nunca, era Lucy y desde Panamá, Panamá. Y me dice, David, he entendido muy bien las derivadas, por favor, siga grabando más vídeos, que me encantan tus clases. Me han llegado a decir que durante el examen también han visto alguna vez mis vídeos. Digo, no, durante el examen, no, por favor, que eso son chuletas, tecnológicamente avanzadas, pero son chuletas, ¿vale? De hecho, habéis visto mis vídeos alguno, ¿no? ¿Cómo terminan todos los 750 vídeos? Practica, practica, practica y aprobarás. Lo separo el mismo ángulo y evidentemente no va a ser perfecto, ¿eh? Al soltar, podréis descubrir que el periodo de estilación de ambas es exactamente el mismo. Fijaros que prácticamente la pelota amarilla sigue a la pelota G. La única manera de aprender, la única manera de ser mejor persona va a ser las veces que te levantes cuando hayas tenido un problema, los obstáculos que hayas superado y las personas que te hayas encontrado por el camino. El éxito, para mí, ¿eh? Es que te levantes todos los días encantado de la vida porque vas a ir a trabajar y porque te encanta tu trabajo. Y el mío, pues era un proyecto más. Yo pensé que ni siquiera iba a estar entre los 50 nominados, ni mucho menos, porque yo ni siquiera era profe de instituto ni de colegio. Gente, así que muchísimas gracias. Y con una frase que me encanta, que no es mía, que es de Valery, que es un dramaturgo, que dice, si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más lejos de donde ya has llegado. ¡Gracias!